hola qué tal hoy vamos a continuar la serie de vídeos tutoriales de guitarra en el vídeo de hoy vamos a aprender el acorde de do menor muy bien para tocar el acorde de do menor vas a colocar el dedo índice en el tercer espacio a modo de sigilla en las cinco cuerdas es decir luego vas a colocar el dedo medio en la segunda cuerda en el cuarto espacio el dedo anular en la cuarta cuerda en el quinto espacio y el dedo meñique en la tercera cuerda en el quinto espacio y así como resultado tendrás el acorde de do menor y y y y y y y Gracias por ver el video.